Probablemente estemos ante el evento más importante de toda la historia de DC. Y hoy te informaré sobre todo lo que tienes que saber al respecto. Contexto. Para poneros en eso, en contexto, primero os explicaré unas cuantas cosas. Y es que DC está tratando de hacer una quinta generación, lo que se conoce como 5G, que al igual ya habéis escuchado. Y todo este evento, pues básicamente viene a recaer en eso. En lo más importante que siempre ha considerado DC. Y es el legado que deben de dejar los héroes más antiguos a unos nuevos. Y esto básicamente es en lo que se resume este gran evento. En que van a haber unos héroes que van a desaparecer y hay otros nuevos que van a tener que coger el legado que estos han dejado. Lo más importante es que todo esto se lleva planeando desde Infinity Frontier e incluso también desde Future State. Este último fue un evento que DC probó para más o menos ir tanteando el terreno. Por lo que en resumidas cuentas, esta Dark Crisis será un evento en el que estallen todas las historias que han estado formando desde Infinity Frontier. Y también se dice que esto va a ser un evento mucho más grande de lo que ya hemos visto. Y lo más importante es que a diferencia también de las otras dos crisis, cuando todo esto finalice no va a haber ningún tipo de reinicio. Todo tal y como termine va a seguir su curso y todo va a quedarse pues como termine. ¿Cómo leer el evento? Ya se ha comentado que no hace falta haberse leído nada antes para entender Dark Crisis, ya que es un evento que por sí solo te pone en contexto. De hecho, antes de comenzar toda la historia principal, te explicarán en un breve resumen lo que ha ocurrido antes. Pero si igualmente te apetece saber todo lo que ha sucedido antes, yo te recomiendo que leas las historias iniciadas desde Infinity Frontier número 0. Ahora bien, hablando ya de los tomos que darán pie al inicio de este evento, el primero que saldrá será el 7 de mayo, que se llamará Dark Crisis número 0. Y es un cómic que vas a poder adquirir gratis ya que lo van a regalar por el día del cómic gratis. El 31 de mayo saldrá Justice League Road to Dark Crisis, que este junto al otro, al Dark Crisis número 0, van a ser como unos cómics que van a servir de preludio al evento. Y finalmente, a principios de junio, comenzará el evento oficialmente con el tomo Dark Crisis número 1. Y todo lo que suceda, toda la historia será contada en una serie de 7 tomos. Historia. La historia de este gran evento dará comienzo en el número 75 de la serie regular de la Liga de la Justicia, donde veremos la muerte de estos personajes. El resto de héroes celebrarán su funeral y también crearán monumentos en honor a ellos. Y de momento no sabemos la causa de la muerte de la Liga de la Justicia, pero seguramente en un futuro nos acabemos enterando. Pero siguiendo con la historia, aquí es donde viene el verdadero problema. Y es que ahora estos nuevos héroes que queden serán los que deban enfrentarse a lo que será la mayor amenaza de la historia. Muchos quizás abandonarán, pero muchos otros estarán ahí para luchar y defender la Tierra. Algunos héroes principales que veremos serán Jonathan Ken, Yara Flor, Hal Jordan, que este no muere, este sigue vivo. Y parece que el más importante con un papel protagónico será Nightwing, lo que a muchos fans les está gustando bastante. Y es que tras la muerte de Batman, como él fue el primer Robin, parece que será el sucesor de Batman. Los villanos. Seguro que os sonará el nombre de Paria. Él fue una de las amenazas que apareció en Crisis Infinitas y que ahora volverá a aparecer para cobrar venganza. Su objetivo será destruir Tierra Cero, el centro de todo. Y para ello parece que reunirá al grupo de villanos Dark Army, que creedme cuando os digo que están muy chetos. Aquí os nombro los personajes que compondrán este grupo para que veáis. En primer lugar, Darkseid, Necron, Nerón, Doomsday, Ares, Eclipso y The Empty Hand. Que si ya individualmente cada villano es muy poderoso, ahora imaginaoslos juntos. Pero la cosa no se queda ahí. Y es que encima, junto a Paria, se harán con una antigua fuerza destructiva llamada la Gran Oscuridad, que precisamente utilizarán como arma para cumplir su propósito. Que si ya son poderosos entre sí, si le sumas una gran fuerza destructiva, ya es prácticamente una misión imposible. Pero bueno, por otro lado también está Destroke. Que de momento no se sabe mucho sobre él, ni siquiera se sabe si formará parte de la Dark Army. Pero se especula que será uno de los causantes principales de este conflicto y que también tomará un papel bastante protagónico. Y esto sería todo lo que tenéis que saber de cara a la Dark Crisis, para que no os pille desprevenidos. Sin duda yo creo que va a ser un evento muy importante y como ya han dicho algunos que están metidos en el ajo, es algo totalmente impredecible. O sea, nos lo cuentan como si fuese algo que nunca antes hubiese ocurrido. Y bueno, si van saliendo algunas novedades respecto a este tema, pues yo os la iré contando. Así que si aún no estás suscrito, suscríbete ahora mismo para no perderte ninguna novedad de DC. Regálame un gran me gusta, que ya sabes que me apoya muchísimo. Y comenta qué expectativas tienes respecto a la Dark Crisis. ¿Crees que la Justice League realmente va a morir y nunca más vamos a tener a un Batman de Bruce Wayne y a un Superman de Clarke? Coméntame, ¿qué hipótesis, qué teorías tienes tú sobre todo esto? Y yo pues me voy por aquí. Así que hasta el próximo miércoles. Chao supergente. Chao supergente. Chao supergente. Chao supergente. Chao supergente. Chao supergente. Chao supergente.